10, 10, 10, 10, 10, contigo dos, posible, todo se puede cumplir 10, 10, 10, 10, nada es imposible, teniéndote junto a mi Sé muy bien que tras tu exterior, de sonrisas solo ocultas tu dolor Y reprimes las ganas de llorar, con tus lágrimas iría el temor Déjame ser tu salvador, el que cure tus heridas de amor Ya no quiero que seas infeliz, detesto verte así Nunca olvides el lazo que alguna vez nos unió Y que impide que nuestro corazón se sienta perdido Siempre estoy, ocultándome, tras las mentiras que suelo crearme Encontraré, mi propio valor, cuando te hallaré la luz Un destello angelical, en mi espejo se comienza a reflejar Tan hermoso que he llegado a pensar, que se trata de alguna ilusión Si tan solo fuera real, y pudiera acercarme sin temor Sin dudar lo abrazarías y se transformara en ti Muchas veces fueron las que pensé, renunciar Muchas dudas tuve, pero el día de hoy, lo he decidido Siempre estoy, ocultándome, tras de todas mis inseguridades Pero encontré, mi fuerza interior, sé que tú vas a ser mi luz Oh yes, seré siempre tuyo baby, de nada que temerle A todos le haremos frente, junto a ti estaremos en ti Sé que puedo ser muy dominante, día a día me ganaré la confianza que me puedo tener Si el camino llego a perder, sé que tú me vas a guiar Serás esta luz, que siempre me va a iluminar Siempre estoy, ocultándome, tras las mentiras que suelo crearme Encontraré, mi propio valor, junto a ti hallaré Solía estar, ocultándome, tras de todas mis inseguridades Pero encontré, mi fuerza interior, sé que tú vas a ser mi luz Amor Ahora Gracias por ver el video.